Y a esto sumarle que cada día salen una cantidad de importantes de números que dan ganador a uno y otro candidato. Estamos a un mes de la contienda electoral que elegirá a quienes llevarán las riendas de nuestro país en el marco del escenario, de un escenario que no se previó. El COVID-19 ha puesto en pausa al mundo ante la peligrosidad de una pandemia que se ha llevado la vida de millones de personas. El conteo regresivo para las elecciones del 5 de julio continúa imparable. En el país, varios factores influyen en el esperado proceso electoral. El esperado debate, por algunos sectores, de los principales candidatos a la presidencia. La peligrosidad que significa un posible contagio de coronavirus, sumado a las múltiples encuestas que han salido a la palestra pública en los últimos días, que presentan diferentes datos sobre los mismos candidatos. ¿Qué esperan ustedes para este próximo 5 de julio, amado José Rosa? ¿Qué esperar con todos estos elementos que tenemos sobre la mesa y sobre el ambiente político de nuestro país? Llegar a una conclusión a estas alturas del juego todavía es muy difícil. Yo no soy pre-digitador. Nunca me ha gustado la pre-digitación. Porque uno, independientemente de que tenga experiencia acumulada, información acumulada, cuando tú das un pronóstico, tú pones en juego la visión que tú tengas de la realidad. La visión que yo puedo tener en este momento de lo que va a pasar, lo que pudiera pasar, pudiera, porque eso puede cambiar y la política se nutre día a día. Hay en la historia reciente del mundo acontecimientos que han cambiado totalmente, han mirado la tortilla de un acontecimiento. Se esperaba una cosa y una simpleza provocó que eso cambiara. Entonces, lo que podemos ver es, veo en las encuestas que hay, primero hay una guerra de encuestas. Hay un conjunto de personas tratando de convencer a los demás de que su opinión política es la que debe y va a ganar. Y nosotros, de alguna manera, estamos analizando lo que está pasando. Ahora bien, yo pienso que, indudablemente, aquí hay un escenario. Un primero, un segundo y un tercer lugar. PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, en ese mismo orden. Pero no creo que nadie se vaya en primera vuelta todos los días, porque siento que en todas las encuestas que he visto, Luis Abinader no ha roto un techo que tiene, que no le permite subir. Indudablemente que Leónel Fernández ha ido aumentando su popularidad por muchísimas razones, pero tampoco ha llegado a números que pudiera, de alguna manera, ganar en primera vuelta o quedar en primer lugar en la primera vuelta. Lo que quiere decir que el asunto se va a mantener ahí. Primero, segundo y tercero. Ahora bien, aquí hay un tema también que es el tema de la Junta. ¿Qué pasará con la Junta organizando estas elecciones? Y yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, y quiero que me ayuden a lucrarla. ¿Qué debería hacer la Junta con aquellos ciudadanos dominicanos que tienen derecho a ir a votar, que son positivos del coronavirus, que están en cuarentena en sus casas, y que todo el mundo lo sabe, se lleva un registro de quiénes son? Lo que quiere decir es, ¿se les permitirán ir a votar? ¿Se habilitará un espacio específico para que ellos voten, o un horario específico para que voten a esa persona? Porque prohibirle que voten, o decirle que no porque tienen el virus, entonces se le estarían violando derechos fundamentales. El derecho de elegir, que es un derecho fundamental. Ese es un tema, ese y otros temas son las cosas que van a poner a prueba la Junta y su interés en el proceso electoral. Muchas gracias. Muy bien, ahí está ahí. Muy bien, amado. Vamos a ver entonces qué nos dice nuestro compañero Fulvia ya desde su casa. Carolina, gracias. En esta guerra de encuestas lo que se evidencia es un deseo de crear en la ciudadanía percepciones, ¿verdad? Ahora bien, cuando usted analiza en qué se basa el candidato oficialista, el gobierno, para hacer su trabajo, se basa en la utilización de los recursos del Estado. Tiene el Ministerio de Obras Públicas, tiene el Plan Social, tiene la Cancillería, porque él hace la vez de Canciller, él hace la vez de rescatar dominicanos. Ustedes van a ver, dominicanos en toda parte del mundo y él buscándolo en estas dos últimas semanas. Tiene los organismos de inteligencia también, tiene también parte de los militares que trabajan normalmente en las actividades que hacen. Y en qué se basa también el oficialismo ante la Junta Central Electoral, crear las condiciones para ver de qué manera formula algún tipo de acciones indebidas que le puedan favorecer. Imagínese usted en lo que nosotros estamos, en el siglo XXI, y cuáles son los aportes que están haciendo en esta campaña del siglo XXI, dar salami con la cara de él, dar pan con la cara de él. No hay temas fundamentales de parte de eso. Entonces, por otra parte, está el asinticialismo en todos los sistemas sociales que están puestos. Y también la necesidad creciente que tiene el pueblo. Un dólar a 58 por uno. Tenemos que los alimentos de primera necesidad aumentaron de un 10 a un 15, un 20 por ciento. Los combustibles también. En fin, nosotros estamos harto de este desorden, harto de este irrespeto a la institucionalidad, harto de este sistema administrativo. Y todos los esfuerzos lo estamos haciendo para que esto termine en una primera vuelta. Este país no se merece una segunda vuelta, que le va a costar más de 6 mil millones de pesos. Y todo lo que se hace aquí es con dinero prestado, prestado, prestado. Ya nos tienen hipotecados hasta la tercera generación. Esto simplemente, simplemente, de acuerdo a lo que estamos viviendo y lo que estamos escuchando en las calles, esto se termina en la primera vuelta. Bien, bien, bien. Que están ganados, ¿quieres decir? El PRM. Ellos no responden a los choques eléctricos, le dijo Guido. Francis, vamos a ver. Mi amigo, los amigos del PRM, que somos aliados en lo congresual, no responden a los choques eléctricos que ayer dijo Guido, que le dio era un... La encuesta. Para que bajen un poquito la frecuencia. Soñar no cuesta nada. ¿Cómo es, Yerian? Que soñar no cuesta nada. Hay una especie de eco. Pero sí quiero hacerle... Déjame escuchar a Fulvio. Fulvio, diga. Estamos en nuestro derecho de decir que esto se va a imprimir a... Ah, no, no. Esa no se va a criticar. Pero yo digo que soñar no cuesta nada. En esa parte te pido disculpas si lo interpretaste por otra vía. No, es que tú tienes un ataque asiduo con eso. No es desde ahora. Eso es siempre. Bueno, bueno, bueno. De todas maneras, es un consejo, creo. Ha sido un consejo. Porque son posiciones que en la política se ha determinado que mucho triunfalismo a veces no es bueno porque dejan de percibir aspectos que se van dando durante el trayecto y en la recta final es mucho más peligroso. Es mi consejo. Pero le voy a decir una cosa. Al igual que lo que se nos vendió a nosotros de la facilidad, del tiempo, de la seguridad, con el voto electrónico, y miren lo que pasó y dónde estamos. No se puede presionar a la realidad con la excusa de evitarle más gasto al país. Si la votación democrática libérrima genera una segunda vuelta, tenemos que asumirla porque ese es el costo de la democracia. No me vengan con chantaje de que esto hay que terminarlo ahora porque nos va a ir peor. Pero, ciertamente, que sería interesante que se definiera en la primera vuelta. Pero de no ser así, no se puede forzar el mingo tampoco a que lo sea a costa de cualquier cosa, solamente para evitar cosas. Eso es una concepción muy… Asumir eso es presionar la libertad del voto y denigrar a aquellos que en un momento, posiblemente, en la segunda vuelta voten. Claro que sí. Eso se da también, que genera, entonces, un entusiasmo y definitivamente puede haber una votación masiva de otros sectores que se obtuvieron… O pudiera eso provocar una baja, por ejemplo, en el año 1996, en la primera vuelta, votó un 78 grados y en la segunda vuelta votó un 76%, es decir, bajó dos puntos ahí de la intención. Que quienes votaron en la primera elección, al ver los resultados, se quedaron sentados en la segunda. Como quien dice, ya ahí no hay nada que buscar. Un 2%. Ahí no hay nada que buscar. Entonces, yo creo que hay que ejercitar sin mucha presión a la democracia y al procedimiento, por lo que ya le he dicho. Nosotros queremos que haya una definición en primera vuelta, pero por lo que veo y por lo que se ha visto, es imposible. Solamente un Estado, un gobierno como este, se ha apresurado a hacer un gasto con un individuo que simplemente representa al candidato real, que es el Presidente de la República, que no se ha querido despedir. Gonzalo no representa eso, ni tiene la capacidad ni el conocimiento para abordar temas que no le van a permitir en un debate. Y hay algo, ojo, lo que pasó en esta semana en los hombres de empresa, yo lo voy a analizar más a profundidad en mi turno. ¿Los hombres de empresa? Sí, la empresa... ¿La asociación de industria? De industria, eso mismo. ¿El ángel? No, 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 lo que se presentó. ¿De la IRD? ¿La asociación de industria? Ellos fueron los que propusieron las preguntas que debió de llenar cada candidato, y eso no lo dijimos ayer, se nos pasó. Sí, un temario. Un temario, y en base a ese temario, en 20 minutos tenía que desarrollar, y yo creo que cambia totalmente la panorámica de la valoración. ¿Quién cumplió con ese pedido que le hizo ese sector? Y quienes hablaron a un sector fuera de donde estaba el escenario, que fue el candidato oficialista que le habló a, como dice, a los pica-pica. Pero ahí hay una imagen que quiero que me la ponga para concluir, para que la gente entienda cómo está equipado. Ay, ¿y qué es eso? Es cómo está equipado. Y cuando se genera una encuesta donde participamos todos desde nuestro celular, desde nuestra computadora, hay un centro de votación que genera miles o cientos de oportunidades individuales. Eso es del PLD, así cualquiera gana, y crea una percepción que va desalentando al votante y va haciéndole creer que es verdad que ha aumentado, pero ese costo lo está pagando este pueblo. Ese costo lo estamos pagando nosotros. Eso salió ayer, esa imagen, de uno de los que trabaja ahí, que parece que la tomó y traicionó la seguridad y la intimidad. Así es. Con eso le digo todo, así es que están ganando las encuestas. Yerjan. Bueno, yo me voy a centrar, ¿verdad?, en comentar lo que es el resultado de las diferentes encuestas que han salido en los últimos días. Sin entrar en valoración ninguna. Solamente voy a marcar las tendencias. Te mandé ahí unas imágenes, muchachos. Por ejemplo, en el día de ayer salió la encuesta Polimetrix, que le da a Gonzalo un 47.7 y a Luis Abinadero un 37.5 frente a un 8.5 de Lionel. Las tienen, muchachos, las imágenes. Mírenlas ahí. Por ejemplo, pero ¿qué pasa? Inmediatamente, y aquí sí quiero ser claro. Claro, el PRM parece que sabe lo que está pasando, está claro de los números, y cada vez que va a salir una encuesta, ellos tienen una encuesta engavetada para sacarla. Y lo voy a demostrar ahora. Por ejemplo, ayer que salió Polimetrix, yo no sé de quién es, salió inmediatamente APD Consulting, que le da a Luis Abinader un 51.6 frente a un 34.4 de Gonzalo y un 11 a Lionel. ¿Qué resulta? El día 1 de junio, el día 1 de junio, cuando salió la CIT latinoamericana, que le daba a Gonzalo un 40.7 y a Luis Abinader un 39 y un 10 a Lionel, inmediatamente salió una encuesta que se llama Mercado y Cuantificadores, el mismo día salió. ¿Mercado? Mercado y Cuantificadores, que le da a Luis Abinader un 51 frente a un 33 de Gonzalo y un 11 a Lionel. Pero el día que salió, el 27 de mayo, fíjense que yo lo doy seguimiento, el 27 de mayo salió la Mar-Pen y esa encuesta de Mar-Pen se hizo del 20 al 25 de mayo y salió el 27 de mayo, se fue publicada, que le daba a Luis Abinader un 39% frente a un 37 de Gonzalo y un 10 a Lionel. ¿Qué resulta? Que ese mismo día salió el Centro Económico del Cibao con una encuesta que había hecho del 25 al 26 de mayo y esa encuesta del Centro Económico del Cibao le daba entonces a Abinader un 53.5% y un 34 a Gonzalo. Pero ¿qué resulta? Me llama suspicacia que la propia encuesta, Centro Económico del Cibao, había hecho una encuesta en el momento de mayo, ¿cuándo la hizo? Del 11 al 12 de mayo y ¿cuándo la publicó? El 14 de mayo. O sea, el Centro Económico del Cibao hace una encuesta que la publica el 14 de mayo y hace otra encuesta para publicarla el 27 de mayo. Aparentemente el PRM sabe, conoce los números, está claro de la realidad de que Gonzalo Castillo en todas las encuestas, porque eso es lo que yo quiero que ustedes vean, todas las encuestas, habidas y por haber, cuando usted la investiga para... yo la tengo toda aquí... ¿Cómo se llama esa encuestadora? ¿Cuál? Yo tengo aquí la lista de las encuestadoras autorizadas. Tú la puedes buscar todas las encuestas y la mayoría o todas ellas en marzo le daban a Gonzalo Castillo, no llegaba a un 30% en marzo y todas las encuestas, todas incluyendo la del PRM, le dan a Gonzalo ahora más de un 34%. Significa que ha ido creciendo vertiginosamente y eso es lo que tiene esta guerra de encuestas. Eso es lo que tiene esta guerra de encuestas. ¿Puede entonces que las que salen a favor de Luis Abinader son que ya la tienen en escritorio y las demás no? No, yo no sé. No, pero solo que de alguna forma estoy creciendo. Yo no sé que tú me respondas entonces, o a Julio que me respondas, ¿cómo es que el Centro Económico de Cibao hace una encuesta del... pero aquí lo tengo aquí lo numerito. Sí, pero oye, la pregunta es la siguiente, o sea, no es a modo de entrar tanto, sino de aclaración. Planteas que el PRM tiene engavetado encuestas para dar respuesta a cuando sale una que da ganadora a Gonzalo, eso es lo que has dicho. No, yo no sé si... Pero mi amor, que eso es lo que tú estás diciendo. Yo no sé porque Lamar Pen no dio ganadora a Gonzalo, lo dio pegado. Pero escucha lo que tú dijiste, o sea, yo te pregunto, tú dices que cuando sale una que da por encima a Gonzalo Castillo, inmediatamente sale otra que ya tiene el PRM guardado. Una encuesta, una encuesta aparentemente, como el PRM sabe que hay una realidad en el electorado dominicano, como hay una realidad, ¿verdad? El PRM tiene, en lo que yo entiendo, tiene una encuesta engavetada, porque si tú te fijas, investigalo para que tú vayan a los periódicos. No, pero como ya tú lo investigaste, yo te hago la pregunta. Ahora, cada vez que sale una encuesta, por ejemplo, cuando salió Marpen, salió el Centro Económico del Cibado. Cuando salió la CID latinoamericana, salió... Entonces, el PRM tiene encuestas guardadas. Yo te voy a decir una cosa, yo me imagino que Julio tiene su... Yo tengo que estar en el comentario, me falta. Yo creo que Julio tiene su respuesta, pero es natural que en la lucha política y en la guerra de dominar la perfección, cada partido tiene su estrategia y tiene sus argumentos para contrarrestar al otro. Claro. Entonces... Alguien le está mintiendo al pueblo. No, no, no. Eso es consecuencia de los trabajos de levantamiento que están haciendo constantemente, que se hacen en la estrategia política, según los expertos, en semanas y días, constantemente, y saben en qué momento deben tirarla, lanzarla, y cuál es el efecto. En este momento, el gobierno que ha logrado con la MAPEN, que aunque está desacreditada, porque había dicho el mecanismo de obtención de esos... No era válido. De esos datos quedó en la FEA cuando la Junta desmintió que le haya proveído de esos datos. Es que la MAPEN nunca dijo que ellos le dieron datos. Sí. La MAPEN lo que dijo es, nosotros conseguimos los datos, por ejemplo, de los teléfonos residenciales... Por vía de la Junta. Y lo acusamos con el pagón de la Junta, que es público. No. Pero la Junta no te puede permitir que tú acceses. Yo le digo a ustedes, cuando se sienten aquí a hablar, hablen con propiedad. No, pero es que eso es con propiedad. Pero busca todo lo periódico como se le ha desmentido. Pero ni el mismo director ha creído en ella. Habían sectores. Y ha dicho que aquí no existe esa posibilidad. No hay forma de rebatir eso. Pero ¿y cómo tú lo vas a rebatir si eres el mismo director? Vamos a ver, vamos a ver. La MAPEN no dijo directamente que la Junta le provee de datos. Sino había sectores que estaban acusando a MAPEN de que la Junta se lo había dado. Entonces, ahí se aclaró. Eso fue lo que pasó. Pero ahora, en estos minutos, un minuto o dos que tengo acá. Nosotros tenemos una realidad aquí con el tema de las encuestas. Hay tres encuestadoras avaladas por la Junta Central Electoral. Nosotros entendemos que la Junta debiera de asumir su papel de alguna forma de rector o fiscalizador en este sentido. Y decir, señores, pero dejen este relajo. Porque es que no es posible, amigos televidentes, no es posible que todos los días salgan a los medios dos y tres encuestas con datos muy divorciados. Alguien está mintiendo. O sea, algo está pasando en ese levantamiento de información que se le está brindando a la gente a través de los resultados que ellos ofrecen día por día. Porque como es un asunto que en una encuesta te sale Gonzalo con un 10% por encima, Luis Abinader con un 55%, en otra con un 47%. Las encuestas, las investigaciones científicas tienen aspectos muy definidos, y nosotros los hemos dicho, de cómo hacer el levantamiento de información y el margen de error es muy mínimo. Entonces, esto te quiere decir que no puede haber una diferencia de tantos puntos en cada encuesta que se presenta a la gente. El manejo de las percepciones es válido en estos procesos electorales para que tú, de alguna forma, algún grupo de gente vaya entendiendo que tu candidato es el ganador y que eso motive a que tu voto sea por quien está arriba. Ahora bien, jugar, jugar con datos, con números, y decir una cosa por otra, eso no es correcto. Y la Junta Central Electoral ha debido de pronunciarse ante esto. Estas encuestadoras están avaladas y hay una serie de mecanismos y requisitos que se les solicitan para ellas ser aprobadas de manera oficial por ese órgano rector. Pero señor Castaño, haga algo, porque con la gente no se puede tener este relato, Julio, te seducimos y quiero decir algo, porque en este sentido es muy fuerte lo que se hace. Al Centro Económico del Cibao que diga, ¿por qué hizo una encuesta en mayo, a principios de mayo, la publica el 14 y de una vez el 27 publica? Y a Mark Pen que diga que es un mecanismo no válido, no válido, y luego lo usa. Él nunca dijo que no era válido. Yo te voy a poner el video. Yo lo reto, reto que lo busquemos ese comentario. Yo lo tengo. Y cuando usted lo analiza, él nunca dijo que no era válido, él dijo que aquí no existía una plataforma y ellos la crearon. Él dijo que aquí no existía una plataforma de datos a través de la telefónica. Vamos a... Al Centro Económico del Cibao.